A mi igual a los brazos, yo soy que todo retroventura, yo sé que es bien, nos dejamos hace tiempo, pero me llevé mi médico, me perdí, ella era culpable, pues tenía de muchas razones, y a veces la viejo, y me muero todo el hombre, y volví, 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 y volví, volví, hablo todo el hombre, y volví, 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 volví. Hola chiquillos, no te sabes, hace tiempo, pero me llevo el momento, ¿de qué? Y yo me traigo, tenía hace mucha razón, me lo canso en el corazón, y me muero por volver, y volver, 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 a tus brazos otra vez, señor, yo llegaría hasta el fin de ser, yo volvería, se me olvidó, yo volver, volver, y si no vuelven los condenados, mejor, y volver, ¡Vamos!